Seguimos y estamos precisamente con esta despliegue policial por este barrista de Colo-Colo, conocido como el Guatón Carlos de la Caro, que lamentablemente se hizo famoso, ¿no es cierto?, el día que entró la carroza con varios autos y varias personas al Estadio Monumental. Ingresaron al Estadio Monumental, ¿no es cierto?, según decían los amigos, los cercanos, a dar la despedida que él quería, ¿no?, dentro del Estadio de Colo-Colo. Finalmente para hoy, ¿no es cierto?, es el funeral del barrista, lo que provoca este despliegue policial que estamos viendo en pantalla. Max Friis está precisamente en el cementerio. Max. Hola, Julio César, ¿cómo está? Hola, Monse, muy buenas tardes. Sí, con imagen de Máximo Carrasco en vivo desde el cementerio metropolitano. Evidentemente, nosotros estamos a una distancia prudente de donde llegó este cortejo fúnebre, escoltado por un gran contingente de carabineros, personal de control de orden público, con el carro lanzaguas, el carro lanzagases, también personal territorial de la Comisaría de los Espejos, para evitar que se produjera cualquier tipo de incidente en el camino. Lo cierto es que fue un trayecto, por lo que nos contaron, bastante tranquilo, porque en su momento la familia durante la mañana se acercó a donde estaba el coronel Gonzalo Urbina, que fue el encargado de coordinar todo este operativo por carabineros, y le pidieron autorización para hacer un paseo. Bueno, el coronel Urbina le dijo inmediatamente a la familia que no, que debían proceder directamente desde la calle Pasaje 21 Sur, en la Comuna de los Espejos, en la población José María Caro, directamente hasta acá, hasta el cementerio metropolitano. No hubo incidentes, siguieron las órdenes de carabineros, y fue así como se llegó rápidamente hasta acá. Para contextualizar, contar un poco quién es Carlos Alberto Díaz González, es un sujeto de 41 años, conocido miembro de la Garra Blanca, por eso el día lunes se realizó todo este paseo, cuando entregaron su cuerpo en el servicio médico legal, y fue paseado por varios sectores de la capital, incluso por el Estadio Monumental, con estas imágenes que se viralizaron por redes sociales de algunos personajes de la Garra Blanca ingresando a la fuerza al estadio, paseando incluso al féretro por la galería en donde se ubica la Garra Blanca, que es la Galería Arica. Bueno, en ese lugar estuvieron hasta que llegó Carabineros, desalojó el lugar, incluso se incautaron algunas bengalas, se requisaron vehículos que no tenían la documentación al día para poder circular, pero en esa oportunidad no hubo personas detenidas. Nosotros conversamos con vecinos, Monse Julio, que nos decían que para ellos la verdad escuchar disparos, escuchar fuegos artificiales es algo habitual, por lo tanto no les molestó tanto este funeral de alto riesgo, como se le ha denominado al funeral de este Huatón Carlos, que es un barrista de Colo Colo que evidentemente representaba mucho para las personas que lo seguían, al parecer era un líder bastante conocido en la Garra Blanca, y por los antecedentes que tenemos, su muerte fue una muerte bastante violenta, él falleció el día viernes, ahí en esa misma plaza donde estaba ubicado el contingente policial, ahí en calle o pasaje 21 Sur, en la población José María Caro, fue ultimado disparos aparentemente por dos sicarios de nacionalidad colombiana que le dispararon a lo menos 10 disparos desde una motocicleta. ¿Qué habría provocado esto? Un conflicto anterior por un supuesto robo de unas joyas al interior de un vehículo que mantenían un grupo de narcotraficantes y que habían mandado a lavar a un autolavado que tendría este sujeto y del cual habrían desaparecido estas joyas. Bueno, todo esto motiva esta balacera que le quita la vida a este sujeto y que trae luego esta serie de incivilidades, primero en el Estadio Monumental con el Paseo del Féretro al interior del estadio, y posteriormente este velatorio que ha mantenido fuegos artificiales y disparos según los propios vecinos. En estos momentos está personal de carabineros movilizándose ya al interior, puede que este funeral recién esté comenzando y que tenga para un rato más, así que vamos a estar muy atentos, Montse Julio, para ver qué pasa acá en este lugar. Mira, estamos en pantalla, Max, una información que sale hoy día en las últimas noticias, que entrevistan a Ítalo Santelices, quien relata el viaje con los restos de Guatón Carlos del Servicio Médico Legal hasta el Monumental. Es el chofer de la carroza que trasladó a El Guerrero. Los hinchas no forzaron la puerta del estadio. Recordemos que la información inicial que se da, Max, es que efectivamente ellos habrían forzado o habrían de alguna manera presionado a los guardias que habían en ese minuto, que no les quedó otra que permitir que entraran, pero que ellos no, que no había ninguna autorización en absoluto por parte del club para que ingresaran. Sin embargo, acá hay una versión del chofer de la carroza que dice que aparentemente nadie les había impedido ingresar al Monumental, Max. Claro, pero es que evidentemente Montse si llega a una caravana con una serie de sujetos de una facción de la Garra Blanca que les pedían a gritos que abrieran la puerta, claramente para los guardias no quedó otra opción. Yo me imagino que claro, que nadie les pidió el paso por temor a sufrir algún tipo de agresión en ese lugar. Hay unos videos que son muy decidores que es cuando llegan y empiezan una serie de gritos incluso de mujeres. Hay hombres y mujeres que comienzan a amenazar a los guardias y a decirle abran la puerta, queremos pasar. Y bueno, en ese contexto evidentemente yo creo que los guardias no tuvieron mucho que hacer. Claro, nadie le abre la puerta, nadie le impide el paso porque existía una amenaza, un riesgo ahí para la integridad física de los guardias también. Claro, Max, evidentemente, lógico. No hay una acción de fuerza en el minuto, pero hay una intimidación lógica con respecto a esto que está ocurriendo. Los guardias, por supuesto, no iban a querer que esto pasara, no. También es su empleo, su trabajo. Bueno, la situación es que hoy día estamos en este nuevo funeral de alto riesgo que se nos está haciendo, Max, demasiado habitual. ¿Cómo fue el protocolo hoy día? ¿Cómo fue la situación, Max? Corto, mira, muy corto. Lo que hicieron fue salir a pedir autorización a carabineros para poder realizar un recorrido por la población. Bueno, carabineros inmediatamente les negó esa solicitud y la propia pareja de este fallecido les dijo, bueno, yo no puedo controlar a la gente que está acá, van a tener que atenerse a las consecuencias, pero al parecer había tomado carabineros un resguardo de cerrar toda la población por distintas salidas para evitar que se pudieran escapar por otro lugar. Así que carabineros finalmente los escoltó por una ruta muy corta, que fue Huacolda, caleteria de autopista, Vespucio, y finalmente llegaron acá al cementerio de forma muy tranquila, a diferencia como ha pasado en otros cortejos que nosotros hemos presenciado, que ha habido disparos, fuego artificial, incluso detención de carabineros por parte de personas en delitos flagrantes. Acá no pasó nada de eso, fue todo totalmente ordenado, llegó mucha gente hasta acá, incluso un bus de dos pisos con personas que venían ahí, carabineros escoltándolo, y en absoluta normalidad ingresaron al cementerio. Nosotros no podemos ver ahora lo que está pasando adentro, carabineros están realizando controles afuera de personas que pasan, y que evidentemente pueden tener alguna orden vigente, por eso también en la población se realizaban controles de identidad, pero nosotros por lo menos no vimos a ninguna persona detenida. Max, danos solo un segundito, volvemos contigo en cualquier minuto, vamos a hacer un pequeño alto, ¿ah? Quédese con nosotros. ¡Vamos! ¡Compí, güey! ¡Oro! Querido público, dejaremos agradecer esta nominación, como decía Julio César, como mejor matinal, aunque todos los matinales estamos nominados. Sí, pero lo agradecemos igual, lo agradecemos igual, matinal del año, ahí está, conductora del año, Monserrat, conductora del año ahí, la Monse, ahí está. Y yo te presento a ti, animador del año, Julio César. Mira, muchas gracias. Entonces, y además el orgullo de tener a nuestros dos noteros, a dos de nuestros grandes noteros, porque hay que decirlo, no es porque se han empezado todo bueno, pero a dos de nuestros grandes noteros, a Lucho Galde y a la Dani Muñoz, también nominados como noteros del año. Así que, nuestro programa, contigo en la mañana, mejor matinal, quien les habla, animadora del año, mi compañero Julio César, animador del año, y nuestros noteros, Lucho Galde y Dani Muñoz, mejores noteros del año.